El tercero de San Lorenzo, lo tiene el hombre Bazán, gol, 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 de San Lorenzo Telechea, el número 11, ahora sí liquida la historia, en el epílogo del partido, gran pase de Ortigosa, San Lorenzo va a ganar 3 a 1. Hay un gran mérito de Telechea, si bien el hombre de Argentinos lo va llevando, lo va arrinconando, estamos hablando de Torren, cuando encara hacia la derecha, Telechea se va para la izquierda del perfil defensivo de Argentinos, Ojeda sale y en el momento que da el paso adelante el arquero de Argentinos define...